250 familias afectadas por los efectos de Trudy en cinco municipios de las regiones geográficas de la Sierra Sur y Mixteca, es el reporte preliminar del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca. En San Francisco Sola de Vega, el río Solteco, desbordó afectando a 250 familias según reportes de la autoridad municipal de este pueblo, ubicado a 80 kilómetros al sur de la capital oaxaqueña. La crecida del río colapsó el puente peatonal que unía al centro del pueblo con el barrio de La Soledad. Por el desbordamiento, muchas personas ya no pudieron ingresar a sus viviendas, otras más colocaron costales con arena para evitar que el río entraran a sus casas. Minuto a minuto nos está llegando el agua, en la parte de atrás ya nos está llegando y realmente nosotros esperamos que ya el tiempo se mantenga así ya sin lluvia porque realmente es bien desesperante, es una impotencia que siente uno al no saber qué es lo que va a suceder más tarde. El desbordamiento del río afectó también un número indeterminado de cultivos. El Instituto Estatal de Protección Civil reportó que las comunidades de Coicollán de las Flores en la región de La Mexteca, así como San Ildefonso Sola en la Sierra Sur, se encuentran incomunicadas debido a la crecida de ríos y deslaves. También en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, la crecida del río Mixteco, inundó las calles de la población. Con imágenes e información de José de Jesús Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.